Mírame como respiro Flores que me hacen viajar como chijiros Y que ayuden a mirar Lo que he dolido Te tengo en la cama No sé si es un espejismo Que ahora ya no es lo mismo Delirando en la habitación Agarra tu marina mientras tu cueva conmigo A ti te vuelas sin tu flor Y un besito Y se queda mojadito Delirando en la habitación Delirando en la habitación ¿Qué coño vamos a hacer ahora? Baby se me ha ido a la hora No puedo respirar, ya no puedo respirar Tengo cosas en la cabeza que no te puedo explicar Nieva, nieva, nieva otra noche más Mi corazón está lleno de oscuridad En Spoon nos volveremos a encontrar Yo no sé ni dónde estoy, tú no sabes dónde vas Porque estás ciega como yo Y no quiero más este amor Tú me quieres, dímelo Pero perdona, ya no puedo decirte Mírame cómo respiro Flores que me hacen viajar como chijilas Y que ayuden a olvidar Lo que he dolido Te tengo en la cama No sé si es un espejismo Que ahora ya nada es lo mismo Delirando en la habitación A ganar tu melena mientras tu cueva conmigo Y te vuela, te vuela en tu flor Y un besito Que ahora ya nada es lo mismo Delirando en la habitación Delirando en la habitación Delirando en la habitación